...muerte, porque sigues intacto, mientras la corrección une y consume a todos los que te rodean. No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición. ¿Cómo puedes derrotar a lo que anida en tu propio corazón? No puedes detenerme sin condenar para siempre tu alma. Bien, así sea.